Muchas gracias, gracias, Nicole. Y el mundo del deporte también se ha organizado para recaudar fondos, esto a favor de las personas que lo perdieron todo aquí en México. Y es que los jugadores, por ejemplo, de las chivas, de las águilas de la América y muchos otros juntaron víveres, artículos de primera necesidad y también medicina para llevarlos precisamente a esas zonas afectadas. Vamos a ver. Tanto jugadores como aficionados unieron sus corazones apoyando a las víctimas de los terremotos. Las chivas del Guadalajara lo hicieron a través de varios centros de acopio donde colectaron víveres. Ubiquen su acopio más cercano y hagan su nativo, cualquier cosa es de mucha ayuda. Si todos sumamos, esto va a ayudar a mucha gente que lo necesita. Por su parte, las águilas de la América utilizaron la explanada del Estadio Azteca para colectar la ayuda. Aquí también futbolistas y aficionados trabajaron codo a codo e inmediatamente hicieron llegar los insumos a los más necesitados. Sin olvidarse de la pelota, los rayados del Monterrey cobraron la entrada de su entrenamiento y todo lo recaudado, alrededor de 55 mil dólares, fue enviado a las víctimas. 26 mil regiomontanos estuvieron presentes. Va a recuperarse y ojalá sea lo más pronto posible, pero bueno, por la situación y por cómo se presentó, seguramente necesitarán más apoyo y ojalá México se recupere lo más pronto posible. Los Diablos Rojos del Toluca recibieron donativos en el Estadio Nemesio 10, desde donde partieron camiones de carga repletos de víveres y medicinas. Por su parte, el León canalizó la euforia de su afición, enviando también varios cargamentos a los distintos puntos afectados. Yo por México. Es la campaña para reunir fondos creada por Javier Hernández y Miguel Ayun a través de las redes sociales. Tal ha sido el éxito que el Chicharito redobló la donación con otro golazo. Nos hemos atrevido a subir la cifra a una nueva meta, un nuevo reto que es a 500 mil dólares, que esperemos poder lograrlo con todo su apoyo. La gente que ya donó, si quiere volver a donar. El Viva México retumbó en el nuevo estadio del Atlético de Madrid, donde se realizó un minuto de silencio para honrar la memoria de las víctimas por los temblores en México. Por su parte, el Club Real Oviedo de España usará una playera especial con la leyenda Fuerza México, además de una bandera azteca. Bueno, y les contamos que las chivas ya entregaron en Zacatepec un camión con los insumos que fueron recolectados por ese club y también por sus fanáticos. Además, dijeron que más camiones van a estar llegando tanto a Jojutla como a Tlayacapan, Morelos, en los próximos días. Qué buen esfuerzo, qué bonito, qué bonito esfuerzo. La verdad, en Telemundo nos unimos a la solidaridad para ayudar en el programa especial Todos Unidos, presentado por don Francisco, también está María Celeste, Don González, Josía Díaz-Balart y muchos más. Además, se unen distintas estrellas de diferentes ciudades del país, incluyendo México, Puerto Rico. Estos artistas van a estar ahí precisamente para mostrar una mano de solidaridad a nuestros hermanos en México y en Puerto Rico a partir de las 7-6 Centro. Quien además de pedir apoyo, respondió a algunos ataques. También les pido una disculpa porque en uno de los recorridos con mi esposo, pues lloré, pero...